...del gobierno de calle, hoy estamos a 8 de julio, ¿verdad? Bueno, fue del 25 de junio al 8 de junio, julio, perdón. Quiere decir 13 días de trabajo en este extenso estado Amazonas. Y hemos hecho un diagnóstico y hemos levantado un conjunto de propuestas que vamos a aprobar aquí, porque el estado está en una situación, yo diría, de crítica a grave. La situación social, la situación estructural del estado Amazonas está de crítica a grave. Y nosotros vamos a declarar el estado Amazonas en situación de emergencia y vamos a abocarnos con toda nuestra fuerza, todo nuestro trabajo, a resolver estos problemas, compañeros ministros, compañeras ministras. Así, así, así que se gobierna. Así, así, así que se gobierna. Así, así. Un esfuerzo mancomunado para resolver los problemas. Yo diría, después de ver todos los informes de trabajo que han levantado los compañeros y compañeras, que con un poquito de amor de organización, de disciplina, porque los recursos los tenemos, pero un poquito de amor de organización, de organización, de disciplina, y sobre todo de pueblo organizado en la calle, de pueblo consciente, protagonista, nosotros podemos, en muy corto plazo, diría, en dos, tres meses, resolver el 90% de los problemas que hemos diagnosticado, por lo menos. Digo el 90% para no decir el 100%, porque siempre, en un periodo corto, pudiera haber problemas que no se puedan resolver, que ameriten más tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, el problema del abandono del hospital, que tiene 10 años construyéndose. Ese es un problema que amerita un poquito más de tiempo. Y hemos decidido tomar la responsabilidad y tomar el hospital para el gobierno central, para terminarlo nosotros, en un esfuerzo especial, porque ahí lo que ha habido es dilapidación de recursos. Compañero vicepresidente, compañera ministra de Salud, hagan una investigación inmediata de toda la utilización de los recursos que se le ha entregado al gobernador y el desastre que tiene con ese hospital. Pero con un poquito de amor, compañero, en un esfuerzo cívico-militar, con todas las organizaciones sociales, con todo el pueblo, con la fe del pueblo, con la fuerza de la juventud, de las organizaciones políticas, sociales, de los colectivos, de los movimientos sociales, de todos y todas. Nosotros podemos echar a andar esto. Que este gobierno de calle tenga resultados inmediatos, como estoy seguro que va a tener. Fíjense ustedes. Se hicieron un total de 127 actividades, entre las cuales hicimos 56 inspecciones, inspecciones objetivos de salud, de educación, objetivos económicos. Aquí están los informes de cada una de estas inspecciones. Y en cada inspección surgió una de las obras o proyectos que vamos a aprobar aquí. Se hicieron 28 asambleas populares o reuniones de trabajo con diversas comunidades. 28. O sea, casi sí, dos por día prácticamente. Quiere decir que cada ministro o ministra se desplegó al trabajo. Y eso no solo es aquí, esto ha sido en todo el país. Nosotros en ocho semanas que tenemos de gobierno de calle, hemos hecho más de mil asambleas populares. Hemos aprobado más de 60 mil millones de bolívares, compañeros y compañeras. Más de 60 mil millones de bolívares en obras directas para el pueblo, sin intermediarios. Obras de vialidad, de salud, de educación. Obras de desarrollo económico. Y además de esto, los compañeros y compañeras ministras, vicepresidentes, desarrollaron 43 actividades de gestión de gobierno. Esto quiere decir inauguración de algunas obras o actividades de gestión diversa de gobierno. Quiere decir que hicimos 127 actividades de gobierno en estos 13 días, 13 días de trabajo. Prácticamente a 10 por día casi. De estas 127 actividades, queridos compañeros del Amazonas, por ahora, se arrojó un total de 105 propuestas de compromiso y obras de gobierno para el Amazonas. 105. Yo las tengo aquí estudiando el documento anoche, y hoy en la mañana muy temprano, leer 105 en un programa de estos es casi imposible, es maratónico. Ahora, lo que sí deben explicarla, en el transcurso de la tarde y noche de hoy, mañana, pasado mañana, es el compañero Carlos Osorio, jefe de gobierno y desde hoy ministro de Estado para la región del sur del país, y la compañera Nicia Maldonado. Una por una. Y hacer comités de gobierno popular. Vamos a hacer comités de gobierno popular por cada obra, para que cada obra sea supervisada y dirigida por ustedes mismos. Cada obra de acuerdo a donde esté ubicada. Bueno, yo voy a empezar entonces con el tema de vivienda, en primer lugar. Del tema de vivienda, aquí tenemos cinco decisiones. Yo voy a leer tres, que me parece que son... Bueno, vamos a leer las cinco. Había seleccionado las tres. ¿Qué es eso? Un modelo. ¿Ah? Explícala ahí, pues. Un micrófono. Di tu nombre, tu comunidad y el proyecto. Antonio Rumbos, presidente. No se escucha bien, Rumbos. Antonio Rumbos. Ajá. Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela y del movimiento ambientalista. En esta oportunidad, como nuestro camarada presidente nos estimuló siempre a pensar en positivo, a pensar en grande, a pensar en la solución de los problemas con un criterio ambientalmente sustentado. Tenemos una propuesta de vivienda fluvial para un urbanismo ecoproductivo con el río. No de espaldas al río, frente al río, viviendo él y protegiéndolo. Tiene una cría de aves, gallinas ponedoras, 45 caben acá. Es una vivienda de 80 metros cuadrados. Y debajo de esa jaula está otra jaula para 300 cachamas. Cachamas que limpian el río, que engordan a través de ese nivel de producción que sustenta nuestro padre Río Orinoco. Tiene una lancha para la pesca y tiene una habitación para el turismo. Atacamos tres elementos fundamentales. El déficit de vivienda de los pescadores y pescadoras de nuestra región. El déficit de habitación turística, porque tiene una habitación para el turismo. Y la producción. Una vivienda como esta, presidente, la gente pudiera vivir en su casa produciendo con el río y amando el río y protegiendo el río. Es ecología, tiene paneles solares, tiene en estos flotadores, tiene un biodigestor, no descarga excrementos al río, excrementos humanos, y tiene una condición ambientalmente sustentada para la vida, para el disfrute, para el compartir con la madre naturaleza. Y aquí en este estado eso se requiere. Amar la naturaleza y protegerla. Excelente. Precisamente lo que está exponiendo Antonio Rumbos, compatriota, es uno de los sentidos del gobierno de calle. Ir al encuentro de la capacidad de creación de nuestro pueblo. Y lograr la incorporación de la sabiduría y la capacidad de creación a la obra de gobierno central. Fíjate tú, aquí la cuarta decisión, perdón, la quinta decisión dice, yo le iba a venir del uno en adelante, pero bueno, paso a la quinta directo, sobre el tema de viviendo, dice, construcción de las primeras 10 viviendas de la aldea fluvial ecoproductiva de Puerto Ayacucho, municipio Atúrez, precisamente la propuesta que tú has traído. ¿Están de acuerdo? Aprobada entonces este proyecto, compañero. Vamos a arrancar de una vez, compañero Carlos Osorio, Nicia y Aloha, vamos a arrancar. Ahora, voy a la uno entonces. Construcción, quiero ratificar ante el Estado de Amazonas, la construcción de la meta que nos hemos propuesto, de la gran misión Vivienda Venezuela, que son 2.311 viviendas del Estado de Amazonas durante este año 2013. Estamos en proceso de construcción de las 2.311 viviendas, que es la meta del Plan Nacional para el Amazonas. En segundo lugar, la construcción de 100 nuevas viviendas en el Estado de Amazonas, a través del programa Sustitución de Viviendas, SUBI, que viene planteando nuestra compañera Nicia Maldonado. En tercer lugar, la entrega dentro de dos meses de las primeras 200 viviendas del municipio Maizanta, en Puerto Ayacucho, del urbanismo. Yo le pondría del barrio Maizanta. Deben estar culminadas ya a más tardar en dos meses. En cuarto lugar, un plan que es uno de los planes fundamentales de esta etapa de la revolución. Así lo quería el comandante Chávez, que era el rescate del plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Así que nosotros vamos a iniciar el plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en los sectores Atabapo, Pedro Camejo y Táchira de Puerto Ayacucho, municipio de Tures, de manera inmediata. Fíjense que si algún plan de trabajo de la revolución tiene su acento en la capacidad de trabajo con sus manos en el protagonismo del pueblo, es plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Quien tiene que hacer el diagnóstico, el plan de recuperación y luego las obras, el pueblo. Nosotros ponemos la asesoría de arquitectos, ingenieros, etcétera, etcétera, y los recursos, los materiales. Y el pueblo construye su nuevo barrio, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y resuelve los problemas que hay que resolver de aguas servidas, de agua potable, ¿verdad? De servicio eléctrico, bueno, de las habitaciones que hay que terminar, del techo, etcétera, etcétera. Del parque para los muchachos, de la escuela, etcétera, etcétera. O sea, convertir con Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, nuestros barrios en unos barrios realmente con todas las condiciones para vivir viviendo, para vivir en la felicidad social del concepto bolivariano. Así que Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, llega al Amazonas, en los sectores Atabapo, Pedro Camejo y Táchira. Felicitaciones a los compañeros que viven en esas comunidades. Ahora vienen los temas. Ah, el 54 me dice el compañero vicepresidente. Igualmente, en el tema vivienda, que es el primer tema que queremos tocar, está la construcción de 250 viviendas en el barrio Caciquiari, con recursos provenientes del Consejo Federal de Gobierno, dentro de los proyectos de vivienda. Barrio Caciquiari. Bueno, compañeros, en el tema del ambiente.